Bien, tomamos la transmisión, estamos en vivo e indirecto en el centro poblado de Roma, específicamente en la avenida Trujillo, en estas áreas verdes que vemos que se está llevando pues el trabajo aquí por parte de los vecinos de aquí de esta localidad donde vemos que están sembrando palmeras y en esta oportunidad vamos a conversar con los encargados de esta labor que se está realizando. Todos Unidos por Roma se llama este grupo de personas que están en el centro, Lorenzo Flores Merero, con quien vamos a conversar. Bueno, ya lo que observamos es una labor comunitaria muy importante a favor del medio ambiente, pero primero cuéntenos un poco de este movimiento comunitario en Roma, cómo es que surge y cuáles son sus objetivos principales. Bien, en primer lugar muy agradecido por su presencia. Sí, el movimiento surge ya desde el año 87 con iniciativas para rescatar el patrimonio cultural de Roma. Luego ya en una coordinación con la asociación de jubilados, ya antes de la pandemia se llega a formar el comité de medio ambiente que lo ofrecía la señora Maura, que por razones de trabajo en estos momentos no se encuentra, pero está el representante de la señora Ivonne, que ella es la coordinadora del comité de patrimonio cultural. O sea, hay varios comités del movimiento. Entonces este movimiento busca recuperar no solamente el atractivo ambiental de Roma, sino darle el sitial que se merece como un centro poblado muy importante del distrito de Casa Grande y también dentro del Valle de Chicama, ¿no? No olvidar de que Roma tiene una historia, como todos los pueblos de acá del Valle, importante, pero consideramos que Roma destaca dentro de todo ello por haber tenido un personaje tan importante como Víctor Larco, filántropo a nivel nacional, que construyó el primer hospital psiquiátrico del Perú, ¿no? Ahora que el tema de la salud mental está tan traída de menos y que hay urgencia en la parte de salud. Bueno, es importante ahorita ver que recuperar esta área verde que ha estado olvidado prácticamente años tras años. Sí, 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 sí. Y justamente gracias a la iniciativa del señor García y la hija que ahora preside el comité de medio ambiente, ustedes ven, por ejemplo, cómo a la entrada frente a la escasa hacienda, esa área empezó recuperándose ahí. Y luego ya la chispita se ha ido prendiendo, ¿no? Entonces ya la comunidad de Roma, los vecinos, se van sumando, ¿no? Y creo que eso da gran satisfacción, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, como ustedes dicen, todo esto estaba abandonado. Pero el problema, ¿cuál ha sido? No hay agua. O sea, las anteriores gestiones, tanto de la localidad como del distrito, se han olvidado de Roma, ¿no? Entonces, sin agua no hay vida, pues. Vamos a hablar también con la señora Ivonne. La señora Ivonne, claro, por supuesto. Señora Pastor, bueno, si bien aquí hay trabajo ya comprometido de romanos, hay un curso seguramente que se asume para proveerse en este caso de plantaciones, por ejemplo. ¿Cómo están haciéndolo? Sí, muy buenos días, amigos periodistas. Sí, en esta oportunidad, bueno, seguimos embelleciendo, ¿no? Y en cuanto a su pregunta, señor Carlos, sí, es cierto, mire, en un comienzo gestionamos a Frente Cegar, el cual nos regaló plantones de molle peruano, poncianas. Y, bueno, y también agradecer a la donación del ingeniero Gary Cortijo Romano de Corazón, que también él nos ha donado plantas ornamentales. Y como dijo hace rato mi estimado amigo Lorenzo, acá, lamentablemente, pues no había ningún punto de agua, porque el anterior punto que anteriormente se regaba en tiempos de cooperativa fue tapado, ¿no?, por una autoridad local que lamentablemente no visionó, que tenía que mantenerse siempre toda esta avenida Trujillo verde, ¿no? Pero, bueno, frente a eso, no ha sido obstáculo para nuestro grupo de romanos, que le llamamos Todos Unidos por Roma. Hemos seguido, hemos tenido que activar puntos de agua, en el cual le pedimos el apoyo a todos los amigos romanos, en especial a las ferreterías, al señor, también quiero reconocer, Cristian Pérez, el artista, a sus hermanos, Waldo Pérez, y también a otros muchos romanos que nos han colaborado, ¿no?, para hacer las instalaciones a través de tubos de media, por el cual más o menos un recorrido casi de 400 metros desde la parte inicial de la contrata, ¿no? Hemos instalado varios puntos en el cual el Comité de Patrimonio Cultural asume también ese costo, no paga, y gracias a algunas actividades es posible pagar, ¿no?, pero todo es con el grupo de Comité de Medio Ambiente y Comité de Patrimonio Cultural, ¿no?, que se ha sumado a esta buena causa de embellecer nuestro querido pueblo, porque haberlo tan abandonado, nos unimos y tenemos que hacer algo, ¿no? Lamentablemente las autoridades, pues, ellas son las primeras que deberían haber hecho esta labor, ¿no? Pero frente a ello hemos insistido, hemos llevado un proyecto a Casa Grande, en el cual nos han dicho que sí, se va a hacer realidad, y ojalá esperemos, pues, ¿no?, que sea realidad, porque no tenemos aún todavía por el momento algo que se concrete, ¿no?, sobre todo que esté ya aprobado en sesión. Pero más o menos también, si me permite, ¿no? ¿Un bosquejo tienes? Un bosquejo de esta, pues, en realidad son cuatro cuerpos, pero les voy a presentar este bosquejo de nuestra entrada, que debe ser una entrada imponente, ¿no?, diseñada por algunos artistas aquí romanos, que como conocerán, el señor Cristian, el señor Leóncio, artistas plásticos, ¿no? No he traído el plano original, he traído el borrador, ¿no? La entrada imponente que va a ser la entrada a Roma, donde ustedes siguieron adelante, va a ser un arco a base de plantas de bugambilia o papel cometa, que decimos, también un segundo arco, en el cual vamos a poder embanderar también nuestras banderas, y el nombre de Roma, ¿no? Bienvenidos. Estos árboles que ven al costado son los saibos, ¿no? Y, bueno, ahora nos tocó ya sembrar las palmeras hawaianas y con los crotos al costado, ¿no? Es en este ambiente que más o menos tiene una área de 100 metros. Entonces, y así vamos a seguir embelleciendo el segundo ambiente. El tercer y cuarto ambiente ya está embellecido, gracias, como dijo el señor Lorenzo, a la iniciativa del señor Segundo García y su amada hija, la señora Maura Catalina, que muy bien representa como presidente del medio ambiente, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? Se ha sembrado ya palmeras y si avanzamos un poquito más, vamos a ver el trabajo que ya se ha ido realizando durante estos tiempos y el trabajo que ya está terminado. Hablan de estapas. Aquí también queda sembrado estas áreas verdes, estos árboles, y vamos inmediatamente a lo que ellos dicen que prácticamente ya se ha recuperado y esto es lo que ya se ha recuperado, lo que está hablando la señora Dibón es al respecto de esto y ya se ha logrado recuperar. ¡Suscríbete al canal!